Ahora los invitamos a visitar con nosotros las diferentes regiones del país y sus condiciones meteorológicas de la noche y la madrugada. Si bien en el Caribe las condiciones secas persisten en amplios sectores, es posible que en Córdoba y en el sur de Sucre surjan algunas lluvias ligeras. Ahora pasemos al archipiélago que promete lloviznas en San Andrés y nubosidad moderada y tiempo seco en Providencia. Mientras que en Chocó, el occidente de Valle del Cauca y el litoral de Cauca se anticipan algunas lluvias, en el resto del Pacífico habría tiempo seco. Las lluvias de los Andes se esperan en Caldas y Quindío. En los demás departamentos andinos las condiciones secas serían dominantes. Precipitaciones ligeras a moderadas pueden darse en áreas puntuales del Piedemonte de Casanare y Meta, así como en Norte de Bichada. Pasemos a la Amazonía que promete una noche mayormente seca, salvo por algunas precipitaciones en el oriente de Putumayo y Caquetá. Nubosidad parcial y noche sin lluvias es el pronóstico para esta noche en la capital del país. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento del río Buey, aportante a la cuenca del río Arma, ubicado en el municipio de Montebello, Antioquia. Un adulto mayor resultó desaparecido y 36 viviendas quedaron afectadas. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Cesar, Boyacá, Magdalena y La Guajira. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables de Nariño, Chocó, Boyacá y Antioquia. Finalizamos con la alerta naranja en el Caribe, por valores por encima de lo normal en el viento y oleaje de la zona central. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.